Mira que ritmo que tiene tu ruleca, ponte a bailar que ya va a empezar la fiesta Que te metes con que tiene tu ruleca, hey tu ruleca Mira que ritmo que tiene tu ruleca, déjate llevar y adiós a la tristeza Que tremendo con que tiene tu ruleca, hey tu ruleca Tu ruleca tiene algo que enamora, con los pasos y con ese cuerpo jota Deschumada tu eyilaga patizamba, te llenaré por el alma Tu ruleca tiene un ritmo que te atrapa y que bailas aunque tú no tengas ganas Solo deja que la música te lleve y verás como te mueves Mira que ritmo que tiene tu ruleca, ponte a bailar que ya va a empezar la fiesta Que tremendo flow que tiene tu ruleca, hey tu ruleca Tu ruleca tiene un ritmo que te atrapa y que bailas aunque tú no tengas ganas Solo deja que la música te lleve y verás como te mueves Mira que ritmo que tiene tu ruleca, déjate llevar y adiós a la tristeza Que tremendo flow que tiene tu ruleca, hey tu ruleca Mira que ret ¡Gracias!